Hola, soy Ver Vásquez. En esta oportunidad vamos a hacer dos dibujos, dos personajes para Halloween. Tenemos a Jack, acá lo tengo en mi suero, y también tenemos a Sally. Vamos a dibujarlos a los dos, dedicados a una película muy especial para muchas personas, The Nightmare Before Christmas, La Pesadilla Antes de Navidad. Así que me parece que son personajes muy bonitos, muy interesantes, y son fáciles de hacer. Tienen muchos círculos, cosas ovales, líneas, así que nos va a salir muy bien, no va a ser nada difícil, y si en algún momento nos perdemos de alguna información, tienes que retroceder el video, y vas a tener que seguir otra vez los pasos, pero ya sabes, vamos a respirar fuerte, nada de frustraciones, todos hacemos arte y los hacemos totalmente diferentes. Así que tenemos que solamente tratar de practicar más, que poco a poco nos van a salir las cosas mejor. Muy bien, empezamos, empezamos con Jack y Sally. Vamos a empezar con Jack. Muy bien, yo voy a usar este Sharpie para que ustedes puedan ver fácilmente. Vamos a empezar primero con la cabeza. Vamos a empezar primero con un círculo. Sí, ahí está bien. Y después vamos a hacer los ojos. Los ojos los podemos hacer ovalados, pero más o menos como inclinados. Muy bien, el primero va acá, inclinado, y el otro va inclinado hacia la izquierda. Mientras más grande, es mucho más interesante, ¿sí? Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz lo vamos a hacer igual. Vamos a repetir la misma forma de los ojos. Uno para el lado derecho, el otro para el lado izquierdo. Y la sonrisa. Vamos a hacer una sonrisa un poco así, como ondulante. ¿Sí? Y vamos a hacer las rayas que corresponden. Vamos a negrear la parte de los ojos. Una cosa que también pueden hacer, pueden hacer una pequeña raya ahí para demostrar que hay como un sentido de profundidad. Muy bien. El cuello de Jack es muy largo. Entonces vamos a hacer como unos cilindros, ¿sí? Largos. Y de acá empieza su ropa. Vamos a hacer como si fuese como casi un corazón, ¿sí? Pero sin la raya del medio. Entonces vamos a hacer así. Como una hoja. Esa es la palabra apropiada. Y Jack tiene como un broche aquí. El broche que él tiene es como de un gato. ¿Sí? Y para hacer un gatito, vamos a tener que hacerlo como forma triangular. Las orejas. ¿Sí? Y otra vez repetimos esta misma forma. ¿Sí? Aquí. Y los ojos. Son como dos gotas, ¿verdad? Para los lados. Y el gato es color negro. Vamos a rellenar otra vez. Muy bien. Ya tenemos el gatito. Y acá es la parte dramática de su ropa, ¿verdad? Es toda la parte que él tiene del cuello. De la decoración. Entonces vamos a hacer, ¿qué tal si hacemos unos cuatro lados? ¿Sí? Uno. El otro lado. Dos. ¿Sí? Estamos haciendo líneas que van subiendo hacia arriba, más o menos. Hacemos el otro. Mientras más grande es más dramático. No se vayan a olvidar. Y algo que se mueve. Vamos a hacer como que se mueva un poquito. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a tratar de ponerle como unas pequeñas sombras ahí. Unas pequeñas rayas dentro. ¿Sí? Si ustedes quieren, lo pueden también pintar de negro. En todo caso, esto me ayuda un poco a cubrir la raya esta que he hecho. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esto es la parte del cuello. O sea, que baja acá. Probablemente tiene una palabra adecuada. Que no la estoy usando correctamente, pero no importa. Y unas rayas acá también. Muy bien. Y no se olviden que Jack es muy flaco. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ir así. ¿Verdad? Y vamos a hacer que sus manos están. No se olviden tampoco que las manos son muy delgadas y muy largas. ¿Sí? Vamos a ver por acá. ¿Cómo que va saliendo de por acá? El hombro. Muy bien. Y acá tiene como una rayita. Y su saco tiene también otro drama ahí. ¿Verdad? Vamos a hacer como si tuviera bolsillos por acá. Y si algo sale mal, pues nada. Tienen que volverlo a hacer. Si ustedes tienen miedo de usar el Sharpie, no se olviden de usar el lápiz. El lápiz ayuda bastante. Para borrar. Para corregir. Les va a salir muy perfecto. Las rayitas. Tratar de marcar la diferencia entre esto y el pantalón. Vamos a terminar ahí la parte. Ustedes también, si gustan, lo pueden continuar. Y ahí está Jack. ¡Yay! No salió tan mal, ¿verdad? Creo que fue interesante. No se vayan a olvidar que todo depende del tipo de expresión que ustedes buscan en la cara. Pueden hacer que el cuello esté volteado hacia un lado. Que vaya a otro lado. Pueden hacer que esté enojado. Todo depende también de la boca, cómo hagan que esté enojado. O que esté sorprendido también. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora vamos a tratar de hacer a Sally. Vamos a hacer a Sally. Muy bien. Entonces, Sally tiene casi la misma forma de ya que es circular acá. Vamos a hacerlo. Pero vamos a tratar de que termine como que en una puntita acá. Entonces, vamos a hacerlo así. A ver, Sally. ¿Sí ven? Como una puntita acá. Muy bien. Los ojos de Sally son muy parecidos a los de Jack. ¿Sí? ¿Verdad? Que son así. Pero en este caso vamos a hacerlo como si fuese pelota. Como si fuese una pelota de fútbol americano. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Así como una gata. Como lo peló un ovni. Y tiene solamente un puntito en el centro. Después tiene muchas pestañas. Sally tiene muchas pestañas. Muy bien. Su nariz de Sally también es diferente. Vamos a hacerlo como de unas líneas así. Y otra cosa que Sally tiene es diferente en la boca. ¿Sí? Como si fuesen unas montañas. Muy bien. Vamos a hacer las rayas alrededor de la boca. Y el cuello de Sally es diferente de Jack. No va directo. Va un poco abierto. Así que vamos a abrir así. Y también es largo. Otra cosa que caracteriza a Sally es el tipo de pelo. Tiene una raya en el medio. Y su pelo es largo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hacer como si esto estuviera delante. Sally tiene otra raya acá. Otro corte en el cuello. Y tiene la ropa también un poco con muchas líneas. ¿Verdad? Vamos a hacer estas líneas como si fuesen montañitas. Hay un corte aquí en el hombro. Otro corte por acá. Creo que su ropa es así. Muy sencilla. Ha pasado por muchos cosidos. ¿Verdad? Tiene otro corte por acá, me parece. Y me parece que esto es así. Y tiene como diferentes tipos de tela. Vamos a hacer como si sus brazos estuvieran atrás. Acá, más rápido. Y esto tiene rayas. Son diferentes tipos de telas que Sally tiene como ropa. Y acá tiene como un tipo de espirales. Muy bien. Me parece que estos espirales vienen hasta abajo. Y ya está. Sí. Vamos a hacer acá su pelo. Otra vez. Y vamos a tratar de siempre mirar qué cosas podemos mejorar. Muy bien. Sí, la tenemos. Y vamos a usar con ella cierto tipo de colores. Ustedes pueden usar cualquier tipo, ya saben, de colores. Pueden usar crayolas. Pueden usar sharpies. Voy a tratar de usar watercolor también para que vean cómo se aplica. Y hay que tener mucho cuidado también de siempre mantener nuestra área de trabajo siempre limpia. Una cosa que Sally es muy conocida y que ustedes deberían empezar primero es el color rojo. Vamos a empezar con el color rojo. Y voy a tratar de ponerlo esto en rápido para que vean cómo lo hago. Sí. Empezamos por la boca. Sí. 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 Muy bien. Bien, aquí está Jack y Sally. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de comentario, no se olviden en escribirme. Y no se olviden en suscribirse, ¿sí? Para poder hacer muchísimo más de estos dibujos. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Gracias.